Se da la partida de la tercera del programa. Cayó al partir el jinete de Jimenita número 4. Va saliendo Forti Toribio en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Maracanazo, tercera Kaya, cuarto pasando por dentro Guesorpen. A continuación se viene ubicando el Volador. Enseguida lo hace Bakunin, Opium Craft. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros. Forti Toribio marcha en la punta. Forti Toribio lleva cuerpo y medio de ventaja, segunda Kaya. En el tercer lugar Guesorpen. Cuarto a dos cuerpos lo viene haciendo Maracanazo, luego en la baranda Bakunin. A continuación se ubica el Volador. A seis cuerpos Opium Craft. Van llegando así a la altura de los últimos 700. Forti Toribio marcha en punta. Lleva medio cuerpo, segunda Kaya. En el tercer lugar Guesorpen, cuarto Maracanazo, luego pasando el Volador. Se acercan a la recta final de la tercera del programa. Apareció Kaya por fuera dominando, segundo Fordi Toribio. Tercero abierto el Volador, cuarto Guesorpen. En los últimos 300, Kaya marcha en punta. Kaya lleva un cuerpo de ventaja, segundo quedó Guesorpen. Tercero el Volador. En los últimos 150, Kaya marcha en la punta. Kaya lleva cuerpo y medio, de atrás avanza Opium Craft. En los últimos 50, Kaya en la punta, Guesorpen a cabeza. En los últimos 20, Kaya con Guesorpen prácticamente en línea. Encima Opium Craft. Luego Volador, Bakunin, Maracanazo, Fordi Toribio. Llegada de fotografía en la tercera del programa. Entre el número uno Guesorpen y el número tres Kaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!